Castromarín Castromarín es una localidad portuguesa que pertenece al distrito de Faro, región del Algarve, con cerca de 3.000 habitantes. Fue sede de la Orden de Cristo entre 1319 y 1356. En los siglos XII y XIII, en plena reconquista, la Orden de los Caballeros Templarios ayudó a los portugueses en las batallas contra los musulmanes. Como premio, recibieron extensas tierras y poder político. Todas las zonas que manejaban crecían de una manera muy especial. En el año 1314, el Papa Clemente V, debido a todas las deudas que tenían tanto el Vaticano como diferentes monarquías europeas con la Orden del Temple, y acusados, entre otras cosas, de sodomía y rendir culto a diferentes tipos de dioses, la Orden del Temple empezó a ser perseguida hasta su desaparición. En 1319, el rey Dondinis asignó las propiedades y derechos de los templarios a la recién fundada Orden de Cristo, que se convirtió en la continuación de la Orden del Temple en Portugal. Pero esta nueva orden no tenía todos los derechos que tenían los templarios. El mismo rey nombró al primer gran maestro de la Orden de Cristo. Una de las funciones de esta nueva orden era proteger el algarve portugués del ataque de los piratas y otros enemigos. Por esta razón, su primer enclave fue en Castromarín. En 1356, la sede fue trasladada a Tomar, antigua sede de la Orden del Temple en Portugal. Actualmente, se conservan en perfecto estado tanto el castillo de Castromarín como la fortaleza de Sao Sebastau. Veo torreones alrededor. Torreones pequeños. Un grupo de hombres delante de la puerta. Uno de ellos señala algo. Están tranquilamente hablando. Están todos reunidos, mirándose entre sí. Ahora les oigo decir, agua. La sensación que tiene mi cuerpo es de debilidad. Tengo mucha sed. El carácter de ellos es un carácter suave. Están intentando buscar algo. El rostro, su rostro, el rostro del hombre que dirige. Tiene apariencia de cansado. Pero habla muy tranquilamente. Se dirigen hacia abajo, caminando despacio. Veo que hay un arco, no hay puerta. Es un arco que ahora no se ve. Es como si el muro que estuviera, lo hubieran construido. Ellos caminan hacia abajo. Y se oye la palabra agua. Portugal. La zona de Portugal. Transmite una energía relajada y melancólica. Los espíritus honran a las mujeres. Las mujeres que lucharon por mantener a sus familias. Me habla de hombres que enferman. Ella me habla de hombres que enferman. Me habla de enfermedades raras, sobre todo de la piel. Ellas les cuidan. Les limpian las heridas. Y a la vez cuidan a los niños. Mujeres fuertes. Mujeres que se quedan viudas. Y tienen que mantener a muchos hijos. Ella dice. Esas sensaciones son las que tienen ahora. La melancolía. La falta de la familia. El lloro hacia sus madres. Hacia los ancestros. Hacia aquellas mujeres. Que tuvieron que trabajar duro para sacar a esos niños adelante. Niños que enfermaban. Enfermedades raras. Pero amor. Mucho amor. La sonrisa y la humildad. Que recibes ahora cuando vas a verlos. O cuando vas a esta zona de Portugal. Y ves como te atienden. Y como son agradecidos. Los niños. Las mujeres. Los hombres que intentaban luchar. Pero que padecían de esas grandes enfermedades. Las lágrimas. El recuerdo. El recuerdo hacia sus madres. El recuerdo de sus abuelas. Hermosas sensaciones. De agradecimiento. El recuerdo de sus abuelos. El recuerdo. El recuerdo. Gracias.